La parroquia El Señor de los Milagros, ubicada en el barrio Versalles, liderada por el padre Efraín Vega, invita a la comunidad católica de Barranca Bermeja y municipios vecinos a participar en la novena del 5 al 13 de septiembre en honor al Señor de los Milagros, buscando ser un espacio de integración para las familias y la comunidad en general. Iniciamos nuestra novena en honor al Señor de los Milagros, este próximo 5 de septiembre, hasta el día 13 de septiembre vamos a tener la novena y siempre nos gusta tener de manera personal en las parroquias, en las comunidades donde he estado, tener toda la parte litúrgica, todo lo que es lo litúrgico, la celebración de la Santa Misa, el Santo Rosario, la novena propia de la comunidad parroquial, en este caso pues la novena en honor al Señor de los Milagros, pero también algunos espacios que nos sirvan para integrarnos como familia y como comunidad. Orar nunca sobra, orar nunca va a causarnos daño, por el contrario nos ayuda mucho. Las actividades están programadas para iniciar a las 5 de la tarde del próximo jueves 5 de septiembre con la celebración de la Eucaristía, seguida de la novena, además contará con la presencia de la Renovación Católica Carismática, que guiará momentos especiales de oración y alabanza, brindando una experiencia espiritual única para todos los asistentes. Al iniciar la novena el próximo 5 de septiembre, jueves a las 6 de la tarde de la Santa Eucaristía, seguidamente vamos a tener la novena y la presencia de la Renovación Católica Carismática en un momento de oración y de alabanza. Vamos a tener ese espacio para que todos aquellos hermanitos en la fe que quieran acompañarnos pues puedan unirse ahí en la parroquia del Señor de los Milagros en el barrio Versalles. El viernes 6 de septiembre se contará con la especial participación del padre Carlos Paneso en una actividad especial para la cual podrán adquirir sus bonos en el despacho parroquial. Una invitación muy especial para el día 6 de septiembre que vamos a tener la presencia del padre Carlos Paneso, el padre Chocolate como se conoce en las redes sociales. Es un padre muy carismático, es un padre muy espiritual, es un sacerdote muy cercano, muy amigo, compañero de seminario y ha querido pues luego de la invitación que le hicimos aceptarla y va a estar con nosotros el próximo 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre. Él va a estar a las 7 de la noche en el Club Infantas, ahí vamos a tener este espacio de reflexión espiritual. Las actividades además contará con muestras folclóricas y otras actividades para la ciudadanía. Es un momento muy especial, es un sacerdote muy espiritual, en un momento en el que nos encontramos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional con tantas cargas y situaciones como la que estamos viviendo. Es bueno vivir estos espacios de espiritualidad donde podemos tener como un descanso en el alma, donde podemos tener como esa gracia y presencia de Dios que nos va a ayudar mucho a solimentarnos, a tratar como de aliviar esas cargas que llevamos. El padre Efraín Vega extiende la invitación a toda la comunidad católica para que se unan a esta celebración, resaltando la importancia de fortalecer los lazos comunitarios y familiares a través de la fe y la devoción al Señor de los milagros.